cómo están amigos coleccionistas pues desafortunadamente en este día no hubo cacería si hubo cacería pero no encontramos ninguna pieza importante este así es que decidí mostrarles hoy este varias de las piezas que hemos agarrado pasadamente que sólo han visto en los vídeos vamos a verlas un más a detalle antes que nada antes de empezar este este vídeo quiero darle gracias a un amigo que éste me había encargado una truquita nissan hard body y entonces hoy vino por ella y me trajo una sorpresa me regaló un costum que él hace costum y la verdad éste le quedó bien padre al parecer le hizo el cambio de llantas y le dio un cambio hizo el cambio de llantas y parece que lo ha chaparró aquí tiene un parecido al similar este es el otro de matchbox parece que hizo que se bajara un poquito el carro y la verdad que le quedó genial a mí me gustó bastante este él se llama alejandro noriega muchas gracias brú por el regalito está bien a todo dar y vean que padre quedó el bochito se ve muy muy bonito los rines le quedaron pero pero de perlas al hilo es una chuleta bien bien padre la verdad no me lo esperaba y me gustó bastante él hace mucho costum de trocas y cosas así y este esperemos que nos comparta su su página o donde él sube sus fotos para para ver los dos costum que ha hecho pero pues le damos muchas gracias por por este costum que como les digo es el primero que me regalan y le doy muchas gracias por eso la verdad me gustó bastante y pues va a estar en la colección así como lo trajo en su cajita bien padre ahí está el carrito es un bochito de matchbox y ahí está para lucirlo se mete en las cajas y qué padre porque tengo otras cajas ahí similares así es que pues muchas gracias por ese regalo amigo y ahora sí les voy a mostrar la serie de rápido furioso que agarramos este me gustó mucho ustedes saben que yo soy de las personas que cuando no me gusta algo no lo compro en esta ocasión si agarramos las cinco piezas porque las cinco valen mucho la pena vamos a empezar con el torino el 72 ford torino y pues está bien padre para empezar la pintura la pintura brillosa le queda de perlas este déjenme de quitarle la el brillo a mí a mi teléfono le subimos un poquito el brillo aquí ahí está yo creo que ahí se ve mejor y vean amigos qué chulada está está bien bonita los rines le quedaron pero de maravilla y sabemos que es metal metal su franjita roja su franjita roja su franjita blanca y está muy muy bien hechecito este ford torino su tarjeta espectacular ya saben que que yo no lo saco del blister o por lo menos estos los mantenemos y lo vamos a poner en la pared junto con los demás así es que esta colección pues le compramos enterita después vamos con el chevy nova este me gustó mucho me encanta el color dorado este me gustó bastante les voy a contar el por qué me gustó bastante en aquellos tiempos en aquellos tiempos de que yo era niño bueno tenía como nueve años más o menos hace mucho tiempo este mi hermano tenía un carro le decíamos el roñas era un carrito de este tipo no estoy seguro si era un nova no sé qué marca era pero era muy parecidos a yo yo veo la foto y me identifico que era un carro así y a mí me daba pena subirme ese carro porque era un carro viejito en aquel entonces y este y andamos yo recuerdo con mi hermano pues ya saben cuando uno tiene un carro pues aunque sea viejito pues lo anda uno presumiendo y todo pero a mí me daba pena subirme porque lo veía yo muy viejito ya con el tiempo me fueron gustando los carros clásicos y ahora que subió este salió este este carro específicamente así como se mira en la foto me recuerda mucho esa etapa porque ese carro yo creo que era el que tenía mi hermano no estoy seguro no estoy cien por ciento seguro pero por la por la primera impacto que me dio la imagen hace cuenta que me regreso a ese tiempo y este y era el carrito ese al final ese carrito lo reconstruyeron lo vendió mi hermano lo reconstruyeron lo pusieron bien padre le pusieron un color morado y desafortunadamente este parece que chocaron y se quedó en el botadero pero este carro estaba muy muy padre y por eso este me gusta mucho este me encantó el color el calor color dorado es no sé como uno de los colores favoritos míos los rines le quedan espectaculares o sea como les digo esta serie la escogieron muy muy bien no sé por qué mi teléfono enfoca tan mal busca busca pierde la imagen y no me gusta mucho eso pero pues hay que ver cómo corregimos eso vamos con el otro este siempre les digo que es el cristín la verdad este carrito está bien bonito ya compré uno que es un auto world que es el mismo que es un impala o no 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 estoy equivocado el otro es no es un o si es un impala ya ando medio perdido con esto de ver tantas noticias bueno nos enfocamos esta serie amigos esto es un impala 61 que está de perlas está muy padre es un logo rider yo creo y si no lo pueden hacer así porque pues tiene toda la pinta en la foto y miren en la parte de atrás vamos a ver que se enfoque bien ahí está vean sus faros que padres todos los relieves toda la pintura de todos los este las estampas se me olvida mucho el nombre pero todo lo que son las estampas que tiene está bien hechecito vean el frente qué bonito está la verdad que este carrito si está bien bonito yo creo que si me los llevo a topar de vuelta yo sí me voy a comprar de vuelta este rojo para abrirlo la troca sin duda que la tengo que encontrar para abrirla y este no va también lo dejé ir la vez pasada lo mire y lo dejé ir pero yo creo que si lo voy a comprar ahorita no quiero gastar tanto por el problema que tenemos que no sabemos cómo va a estar la situación más adelante si es que hay que cuidar un poquito de repente si gasto demasiado pero este pues vale la pena la verdad que vale la pena este otro como les dije no sé pronunciar bien su nombre es un view o voy nos siempre siempre me es difícil mencionar ese nombre este carro en la otra versión que tengo parece que se le abre el cofre este parece que no necesitaría yo abrirlo pero no no esto no se le abre el cofre ya lo vi no no viene dividido ustedes lo pueden ver pero si está muy bien padre esos terminados que tiene usted pueden ver ahí como que se ven un poquillo tengo mucho problema con el enfoque el enfoque no sé si es la lámpara la luz la luz del celular vamos a ver ahí está es la luz del celular bueno ahí están viendo amigos están viendo el frente bien padre este carrito si está bien bonito a mí en lo particular si me gustó todo lo que fue la pintura todo todo lo que fue de este carrito está muy padre y éste tal vez si lo vuelvo a ver tal vez no lo compro para abrirlo no estoy tan seguro como les digo pero la que sin duda sin duda si vamos a abrir sin dudar es esta bueno ahorita no ahorita no pero si yo me la llego a encontrar si la voy a abrir porque esta es la que le di a mi amigo de esta misma serie él abrió y la verdad que está espectacular le tomó unas fotos y este más más adelante les voy a compartir su instagram para que ustedes ven las fotos que él toma y la verdad que esta troquilla está de lujo está muy muy padre está bien bonita a mí me da muchas ganas abrirla pero me gustaría también mantenerla en su blister así es que voy a tener que encontrarme otra vez en la troca y para para poder abrirla aunque ahorita ya le tengo prometido a mi compa lalo que si la encuentro pues se la voy a dar así es que necesito por lo menos encontrarme 22 trocas más para poder abrir una muchos piensan que yo me dedico a revender las piezas piensan que uno puede vivir de eso aquí la verdad que aquí no nos sirve de mucho comprar y vender la verdad para mí es como una pérdida de tiempo y este yo traté en este tiempo traté de de ayudar un poco a comprar y darles piezas que ustedes no pueden encontrar y todo eso pero la verdad en el tiempo de buscar no de buscar porque yo las encuentro cuando vuelvo a los walmart veo las piezas problemas de andar viendo los envíos y todo eso quizá en el tiempo atrás de diciembre para atrás podía hacerlo porque es cuando no tengo tanto trabajo pero ya ahorita de lo que es febrero en adelante y me saturo de trabajo tengo bastante trabajo gracias a dios y ahí es donde ya no se pueden hacer las cosas así es que las personas que vivan cerca de aquí de mi área con gusto pueden venir yo tengo muchas piezas todavía que agarro y pues ahí si las pueden ver y las puedo vender como gusten pero para envío por el momento yo creo que va a estar muy difícil porque no creo tener el tiempo solo tengo un encargo que le voy a mandar un amigo este ya no me faltan como tres piezas ya para tenerles un cargo listo pero yo creo que va a ser el único envío que voy a hacer hacia méxico porque el tiempo me va a agarrar en curva y la verdad no me gusta quedar mal porque cuando te tardas y la gente a veces piensa que te puedes volar su dinero o estás mal así entonces es un poco estresante querer hacer las cosas y no poder hacerlas entonces mejor cuando se pueda hacer se va a hacer cuando no pues aunque uno quiera amigos entonces lo que sí voy a hacer es el sorteo este como les digo ahorita está mucho el problema estamos entrando en la etapa yo creo que más más difícil aquí en lo que es de del virus que está pegando así es que vamos a esperar que que baje eso para para ya mandar las cosas vamos a hacer el sorteo como les dije vamos a tener las piezas esas y quizá voy a aprovechar para mandar más piezas por si acaso para pues para alguien que esté por allá y ya es un poquito más fácil mover las cosas entonces voy a tratar de aprovechar eso sé que tal vez tengamos algunas piezas disponibles no estoy tan seguro todavía pero es lo que estoy pensando así es que amigos este pues a ciencia cierta es lo que vamos a hacer estaba comentando con un amigo que también esté ya entrando en esta etapa que ya superamos los mil suscriptores tal vez lo que pueda hacer es como aquí a veces los super está un poco económicos tal vez podemos hacer una rifa de un súper y cada mes y pues no no sería tan 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 gran problema o sea que si se podría ser entonces todavía estamos en ese en ese pequeño detalle de que exactamente podemos hacer cómo podemos ayudar a las personas a ganarse su pues algún premio algo que valga o algo que les ayude estaba yo pensando en juntar piezas sueltas y hacer una cajita y rifarla cada mes o sea hay muchas formas que se pueden se pueden hacer como les digo aquí hay muchas piezas que están botadas porque prefiero mandar una caja un poquito más grande por esta feta que me va a cobrar 30 dólares a mandar una cajita chiquitita que por el correo que me va a cobrar 23 o sea que no hay mucha diferencia entonces digamos que si se mandar algo por otro lado este ver la forma que valga la pena entonces de cierta manera también ya van a empezar los tianguis que diga los los garajes entonces en los garajes y puede encontrar muchos carrillos entonces podemos hacer una bolita y rifar esos carritos o sea podemos hacer unas cosas que que valgan la pena tanto por ustedes como para mí y de esa forma ayudarlos así es que estoy todavía pues viendo a ver qué porque pues uno ya estaba esperando el tiempo bueno que era este tiempo pero desafortunadamente pues caímos en este bache todos y pues aquí el trabajo si se puso muy difícil gracias a dios pues yo me busco mi trabajo por mi lado gracias a dios la gente pues sigue buscando técnicos de aire condicionado así es que pues por ese lado tenemos un poquillo de trabajo desafortunadamente nuestros otros hermanos los que trabajan en los restaurantes en las tiendas pues están sufriendo porque pues ahí si está más difícil porque ellos si los los despidieron por el momento y además del despido pues aquí no no los ayudan porque pues como como muchos no tenemos el papel para para ir al social security pedir ayuda pues entonces es difícil es de buscarle a ver dónde va a sacar para comer es una situación bien bien difícil para los latinos aquí y en este momento así es que pues esperemos que esto pase pronto esperemos que esto solo sea una mala racha para todos y y pues empezar empezar desde cero porque es lo que va a pasar muchas personas van a tener que empezar desde cero y pues amigos solo les pido y les 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 digo que pues le echen ganas es todo lo que tienen que hacer le echenle ganas busquenle busquenle de lo que ustedes quieran amigos hasta hay gente que vive suelo de suelo de la basura recogiendo basura van a recoger muebles que tira la gente y de eso hacen su dinerito o sea hay mil formas mil formas de poder hacer dinero este y se los digo yo porque yo he hecho de todo yo he sido soldador he sido este he puesto en mis puestos de garaje y de todo le hago o sea si te quedas en una sola cosa pues es muy difícil pero si de repente lo mueves a una cosita por aquí y otra por allá pues puedes tener varios ingresos entonces la cosa es buscarle así es que no se cierren sus puertas amigos siempre hay alguna puerta que pueden tocar y pueden abrir así es que echenle ganas todos vamos a superar este momento y pues ya me agargué bastante en esto nomás le quería enseñar estos hot wheels que que tenemos aquí hoy tenemos un diorama de volkswagen tenemos ese ese café que está súper padre que ya se los enseñe este me encantó me costó 50 centavos mira un pelo de perro es que aquí ya saben aquí tengo mis cachorros entonces pues donde quiera y pelos limpiamos pero posee llena de pelos este carrito me me costó 50 centavos y la verdad que está bien genial está bien padre y les quiero mostrar el otro que me encontré que es un dot double ok es esta bronco bien que está padre esta me la encontré también hace un par de días este está ahí solito en el botadero y dije viene al gol viene el arma y por lo que es y lo que yo creo que el de lo que está genial también el de hulk pero mira que hay una blazer una chiva y blazer estaría padre también pero pues yo me encontré la flor bronco con uno de mis personajes de marvel favoritos de ardebol y no me gusta en amarillo la verdad me gusta en todo rojo pero vale mucho la pena la foto que tiene y desafortunadamente ahí está lo pueden ver también bien bonita también nos encontramos esta patrulla de macbook este usted la vieron en el vídeo pasado que quedó ahí estaba enfrente como que no se la quisieron llevar y está bien genial está bien bonita este es un 59 2 coronet polis car está bien bien padre también nos encontramos esto que me gustó bastante su color mate color mate que son colores que estuvieron sacando es una pintura que si te pega el granizo no no te voy el carro es bien resistente y ya envían los detalles que tienen más books está muy muy padre la verdad que si me gustó bastante esta es una mercedes benz y por último tenemos este carro en este carro me recuerda mucho el carro que tenía un vecino y más que todo por eso lo quería encontrar este está bien padre está bien bonito está bien detallado vean sus luces o sea está bien chulo este 76 honda tuvimos la suerte de encontrarnos dos amigos y pues yo creo que eso va a ser todo lo de este vídeo son las piezas que les quería enseñar esperemos tener suerte mañana mañana voy por el área de maquini así es que tal vez este me pase un par de tiendas que están por allá y quizá tengamos suerte amigos muchas gracias por ver los vídeos les agradezco mucho por seguir este canal esta familia creció a los mil no crean que me estoy haciendo el tonto con la rifa no más estoy esperando que pase un poquito el problema que tenemos aquí de pues de la enfermedad y y enseguida ya tenemos ya tenemos listo las cosas ya nada más es para ver quién se lo va a ganar y espero que que cualquiera de ustedes que se lo ganen pues esté contento amigos muchas gracias por todo como siempre los invito a que le den like al canal se suscriban lo compartan si quieren ir a facebook y sigan en la página de mv2 hot wheels of road pues ahí estamos también compartan sus fotos compartan sus vídeos sus cacerías lo que ustedes quieren compartir si quieren vender vendan amigos esta página es para eso para eso se hizo y ahora sí amigos que tengan una excelente noche y hasta el próximo vídeo